Cuando llegué aquí, pues, me encontré con una misión en la que estamos comenzando un nuevo apostolado. Al principio fue difícil, muy difícil porque, lógicamente, de una actividad misionera en el África, en Ecuador, pues, llegar aquí fue como parar, como parar en seco. Y, a más de eso, pues, también el idioma, la limitación del idioma en cuanto al inglés, que ya lo voy cogiendo un poquito. Pero el tagalog es muy difícil de aprender, es muy complicada la gramática y todo. Entonces, me cuesta bastante la falta de comunicación que puedo tener con la gente y el poder estar en contacto directo con ellos. Soy Narcisa, ecuatoriana. Mi ciudad es Cuenca. Y estoy acompañada de mi hermana. Yo soy Albertina Jumbo, de la provincia de Loja. También soy ecuatoriana. Y también tenemos allá a nuestra hermana Clara Luz. Ven, ven, Clara Luz. Que también, hace ocho meses, ella vino a formar parte de nuestra comunidad aquí en Vagón Sila, en fase ocho. Y queremos dar la bienvenida a nuestro hermano José Barranco, con Boniano, que ha venido a visitarnos y hacer un programa para la animación misionera. Estamos muy agradecidos de tenerte con nosotras. Y queremos indicarles que aquí es el lugar donde nosotros trabajamos, donde hacemos nuestra misión. Nos encontramos en la fase ocho, ocho A. Y esta es una cancha deportiva donde nos reunimos los niños, los jóvenes y los adultos. Este barrio tiene tres mil habitantes. Aquí en el barrio de fase ocho llevamos seis años. Porque cuando recién llegamos estuvimos en fase uno. En fase uno vivimos tres años. Después nos trasladamos aquí a este sector. Nos vamos a housing area. Un lugar que son de los, un asentamiento humano, donde vive mucha gente que todavía no tiene su propio local, su propio terreno. Y a eso le llaman aquí escuateriria. ¿Y por dónde se va? Por aquí. Sigue. Estamos aquí con Ateliza. Ella es una de las líderes de la comunidad eclesial de base. Ellos tienen la comunidad eclesial de base que se llama Nuestra Madre de la Merced. Ella es una de las líderes que lleva adelante la comunidad de base. Y también es madre de familia de una de las, de las niñas que están atendiendo al tutorial y a la catequesis. Vamos, todavía más acá adelante. Vamos, todavía más acá adelante. Aquí los niños desde muy pequeños ya aprenden a trabajar, a ayudar, a ayudar a sus padres. Y a que en el futuro ellos serán los que llevan adelante el hogar. Ellas, las señoras, son miembros, son líderes del grupo de oración Our Lady of Mercy. Nuestra señora de la Merced, porque hace seis años que estamos en la misión en este lado. Entonces ya hay laicos que ayudan también en la misión. También están aquí los niños. Los niños que vienen al tutorial y a la catequesis. Y también una de nuestras jóvenes ahora, Jocelyn Fernández es su nombre. Ella empezó hace seis años con nosotras y ahora ya está en primer año de colegio. Estamos en el camino. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Llegamos a un lugar donde hacemos trabajo con las familias. Trabajo de formación en valores, catequesis. También animamos a las familias a que sigan adelante sin desanimarse. Aquí tenemos a Teseyli. Ella está vendiendo cabezas de pollo. ¿Qué se llama? El estómago del pollo. Las tripas del pollo. Las intestinas del pollo. La cabeza del pollo. La cabeza del pollo. ¡Ulo! ¡Tripamishki! Sí, sí, sí. Y aquí ya está la sangrecita. En este momento nos dirigimos a la casa de una familia donde el papá tiene que ser responsable de sus hijos. Estamos ya llegando a la casa de Kuya Edwin. ¡Mogana Japón Pog, Dapter No! ¡Parenda Pumasok! Que seamos bienvenidos, nos está diciendo y que por favor pasemos al cuarto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Anda Naniarys y Giovanni? ¡Giovanni! ¡Uy, salamá! ¡Pasó! La niña se llama Yanela, es hija de esta jovencita. ¿Cuántos años? 15 años. El papá de ocho niños, ocho hijos. Giovanni, el que está allá, es el primer hijo. Y ella es la última niña. ¡Uy, me llamaná! ¿Qué le pusiste en casa? ¡Una semana que está enfermo! ¿Medicina? ¿Gamot? ¿Qué le pusiste en Urano? ¡Vaioprolano! No tiene medicina. No tiene medicina. Aquí estamos en la casa de don Edwin Villanueva, una familia de este lugar que se llama Housing. Cuya Edwin Villanueva tiene una experiencia de vida muy importante, se puede decir, porque por situación de límites de la casa. Un día un vecino salió herido por una piedra, entonces denunciaron que había sido él y lo llevaron a la cárcel, estuvo en la cárcel cerca de un año. ¡Vamos! 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 Y la realidad que yo veo es una realidad muy dura, muy difícil para la gente porque son gente venida de otras provincias, de diferentes provincias por causa de los tifones. Entonces, ellos han perdido todo, llegaron a Manila y de Manila les evacuaron para esta zona de aquí. Las hermanas conversan que vivieron una realidad muy dura cuando ellas llegaron y la gente vivía en casas muy pequeñas. Una de las causas de esta pobreza es la falta de trabajo. No hay medios de trabajo en esta zona nuestra de aquí de Bagón Silán. No hay fábricas, no hay centros donde pueda la gente trabajar. Ellos normalmente lo que hacen son ventas ambulantes o en el mercado. Estos dos últimos meses que ha habido tifones en las zonas de donde traen todos los alimentos han subido los precios casi al doble. Entonces, yo pienso en la gente, ¿no? ¿Qué pueden ellos comprar este momento cuando ha subido el precio de las cosas casi al doble? Entonces, lógicamente eso aumenta el nivel de pobreza en medio de la gente. La actividad que hemos realizado desde hace seis años es acompañar a las familias en lo que refiere a formación en valores, formación en la vida cristiana y también en apoyarles a que sean responsables con sus hijos. Porque sabemos que es necesario que siendo papás y han tenido sus hijos con mucho amor, que los sigan ayudando con el amor que les caracteriza a los padres. El plan es continuar con educación, educación informal o formal y también seguir adelante con los talleres. Música Música Tenemos tutorial con los niños, formación en valores con los jóvenes y con los padres. Trabajamos bastante en su crecimiento como personas, que descubran su dignidad humana y que puedan formar comunidad apoyándose unos a los otros. Música Quise ser misionera simplemente porque en una revista leí que, yendo especialmente al África, se podía ayudar y servir a los más pobres. Y vinimos a este lugar enviadas por la congregación porque aquí en este lugar era un sector donde, eso, había mucha gente pobre, necesitada y que nosotros queríamos ser presencia mercedaria redentora. Su sencillez, su acogida, la apertura que ellas tienen para acoger especialmente la palabra de Dios y tratar buscando medios de hacer vida ese mensaje de Jesús. Estamos pensando en proyectos, proyectos especialmente para dar trabajo a los padres, a padres y madres de familia, proyectos de ayudar a las jóvenes que quieren superarse en los estudios, proyectos de continuar con las clases tutoriales o las clases de nivelación para los niños que están muy bajitos, especialmente en inglés, proyectos de ir a continuar y ayudando en las escuelas con clases de educación para la fe, para entrar más en el nivel de parroquia para trabajar con la parroquia. Vemos que aquí en Asia hay muchos movimientos laicales que van atrayendo a los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes quienes pueden estar viviendo en sus casas y seguir trabajando, o sea, que no tengan mucha estructura. Y veo también la necesidad de, en los pocos jóvenes que están en nuestras manos, que tengan una espiritualidad profunda con este Cristo redentor, liberador, y que puedan ellos ir trabajando esas esclavitudes internas y esto mediante el desarrollo de valores humanos cristianos. Y que ellos sean agentes de cambio en esta sociedad en que se vive la esclavitud de diferentes maneras. Hemos venido porque es un lugar más abandonado de Vagoncila y porque no había presencia de otra congregación aquí. Bueno, aquí veo la realidad. Los misioneros vamos haciéndonos mayores. Íbamos siendo pocos. Por otro lado, veo a los jóvenes que tienen un temor muy profundo de un compromiso perpetuo. Y eso afecta también a las vocaciones. Estamos clamando ya que los más que nos vamos haciendo mayores tengamos relevo. Las esperanzas nunca se pierden. Hay esperanzas de que en medio de este caos algo saldrá, algo bueno. Y los pocos que realmente puedan ver, percibir esta necesidad de cambio, lo harán. Le pido al Señor que no nos deje, que ilumine con más fuerza nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos trabajar, reforzar nuestro celo misionero y apostólico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!